Después de una complicada serie en el estado de Campeche y volver con los números negativos de 5 juegos perdidos y un juego ganado, el equipo bélico regresaron a la casa y aseguraron el primer juego de la serie frente a los Leones de Yucantán con una pizarra final de 9 carreras por 5. Los Leones se pusieron al frente en la pizarra con un cuadrangular de Iván Araujo frente a Sergio Valenzuela para colocar a la pizarra una carrera por cero. Los bélicos fabricaron un rally de 4 carreras en la parte baja de la tercera entrada. Los visitantes se acercaron a la pizarra con un rally de 3 carreras en la parte alta de la octava entrada con un elevado del sacrificio de Ricardo Serrano y un doblete del venezolano René Reyes para colocar la pizarra de 9 carreras por 5. En este encuentro el pitcher ganador fue Sergio Valenzuela quien trabajó por un espacio de 5 entradas completas, aceptó 6 hits, 2 carreras y ponchó a 3 rivales. Es importante mencionar que esta serie tendrá mayor importancia ya que ambos equipos buscarán fianzarse en los primeros lugares para pelear un lugar en los playoffs 2014. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.